Cando mi bonja, canta ahí Cando mi bonja, canta ahí Contente su goro mío Manca ya pago cultura Cando mi bonja, canta ahí Adorni a criatura E a todos isquibiu Oio luz aludai Contente su goro mío Oio luz aludai Adorni a criatura E a todos isquibiu Manca ya pago cultura Adorni a criatura Grato Grato E ne ha uno grande erói E ne ha uno grande erói E ne ha uno grande erói A combattirlo con su scuola E desendibiti che do Un corajo, forza e brillo Ma con coraggio, forza e brillo Que ha avuto tanto coraggioso Que ha avuto tanto coraggioso Samentino divino Samentino divino digiuna Samentino divino digiuna Magustino divino Magustino ah Magustino như Magustino 14.9 É doveri e dogretaise En el voto, gran duero, y hoy es Gioanedo, un afectuoso saludo, y hoy es Gioanedo, un afectuoso saludo. Fía fuerte y corajoso, su boeta Gioanedo, y hoy es Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, y hoy es Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Un afectuoso saludo, su boeta Gioanedo, un afectuoso saludo. Unos piti belu, belu, hoy venida chetao Sobre si de esas colas a mi jugo de y profa Es da tugas de su ganto e indeme da apasionao Pero na dotada e bruzo e cadugo ira tirai Mano sus arrepentina e desumus tu gampidao Es que usted segure e certo no da bodeu cambiai No podeu cambiai Su saludo vos y fai o ibo gan turna acudu E si va su un saludo car no mi gusta di imbarazzo E un saludo si va su e du spendu belu vu e du Do ni uno bicho que du no la sa fora mancuno Bicho que du do ni uno e bandi su saludo mio A su mane su bitiu de u su bugan pide dano A su bitiu su mano da tugas o i da pua acudu E belu besa su studiu do ni uno e su modello Su studiu besa belu gumenti de i tisigiao Ognuno laureau grezu a barri nishonu Laureau do ni uno e un vu e du sardisco Gando botzun di du bisku i a ingu iso lumakotzu Nid du bisku gando botzun fu e du funa logau Gando su dempu pasau no su zi bota us e zemplu su Gando su basau dempu sabotaz afora bogau us E zemplu su zi bota us u bonu e si ganas ola Povias a sa scola di botau repentias A iz a scola povias a e custi saludo mio Pobechus e pobipius mandau nos a cantai E cobeu propagaigo su guisina sa deus Cabro pagaio beu su etene un rigu ardu In su dialetu sardo e mindis polu su bon etu In su zardo dialetu magabre txizai dolu Su bon etu mindis polu e manda su saludo mio Ia e kuzugazu gandu e deus dolu dermi nai Ot degin uka ze longa e kuzta gandzone damia Ia e guztu zonadori mu in olu saludai Kama cun panjada zonu e cun vera maestria E poi c'e clara murta sa ghi bella bosti e gai Nara ca in su momento oli fai moesia Verso de ispicho que dus ocha de pi da pi o pai Certu votu su goru sempre breni alegria Kanduz hidratade gandu e desidruz fai bai Izpetsi e gandu buntin sedade sa jo bania Kizal linduan ostai da botzatin parai Endi ez a kalinkunu gigantiz arrepentia Azumanku nomin morru gentsai dut de paskutai De uka ze u amanti e desa vera boesia De dunia galida di e minchibonju arrepentia E mui bo ganta kudu e desa categoria A su gollega gadeu e mi obia Zaludai intanto datu ghe forti e posa versoni mia Endi bigau se sempiu deve pinu ghiain E kispendu nufu e du o nonche sigun fraria Ia joan e du marti puru o lo zaludai Kestu gollega azpimau eki ez da pabamia Endi eni de ura zazu gantua zamoztai Gusta ganta da gibatzu e mui mi barri finia Hote gino kazarriski u desiro da noia Deus i recomando a Deus Rue a sa mama Maria Que sa ribida su bruza Forza d'estudi ai Grazie Se dori amabili e benini adera Se dori amabili e benini adera Cantu ze u guntem tu gav ben giada anticitai Sepaltizante e egzie E desa boesia E iz armamentoge Unzi de ndepo de guera que es un serbioso y puede liberar de grandes honores en esa data finia y que fue de venida y de morta la y mago su y de honoras y glórias y es fioras a 10 pasadas victorias o es fioras a y glórias leonora deservada y esa gloria avanzada mas salva a manchester y ancora y la salvó el leonora con un bello modro cortesos un choc de zaragonesos eis oscritos o a loga de zaragonesos un chiboga da mavo y justo diritos y a loga de zaragonesos y león por las que se despiertan y grans y a loga de zaragonesos en la gloria y culto y los indones y los indones la gloria y la gloria de la gloria ¡Suscríbete al canal! 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 Los enseñantes respetados y jóvenes, estudiantes y dotos Cabellos y bellos votos, suecas y inteligentes Besos y dotos, estudiantes y todos los laureanos Quisía y fortuna, uso y mensa vida de reina Que no conozcáis, pena, maestrada, bela, beaes Que verán, no conozcáis, y más y a toda alegría Basta de joven y dulce finos a cantar de mí Cadeo burú a lungo e je no dolor dirá ¡Gracias, Juane! ¡Due cama! ¡Fato! ¡Egortesía! ¡Minchazazia! ¡Uñati! ¡Ue! ¡Cumente! ¡Ema! ¡Ema! De húz en boeta, es de esa duda La categoría Cabru de nicho, nosverá no miolo planta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!